Camaleón, el rompe de arima, ya tú sabes nena, dale Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale Y si los demás no lo entiendes, mándale, mándale Haz de la música tu suerte, mándale, mándale Rompiendo el ritmo no lo deje, mándale, mándale Camina por la ciudad, rompiendo cera se va Camina por la ciudad, monta la fiesta y va Subiendo, bajando, de pura dinamita nena Subiendo, bajando, mándale Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale Y si los demás no lo entiendes, mándale, mándale Haz de la música tu suerte, mándale, mándale Rompiendo el ritmo no lo deje, mándale, mándale Ella te vuelve loco, que a ti te pone mucho Camina por la ciudad, rompiendo la acera se va Subiendo, bajando, de pura dinamita nena Subiendo, bajando, mándale Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale Y si los demás no lo entiendes, mándale, mándale Haz de la música tu suerte, mándale, mándale Rompiendo el ritmo no lo deje, mándale, mándale Mándale, mándale, dale duro Dale duro, mándale, mándale, dale duro Dale duro, mándale, mándale, dale duro Dale duro, mándale, mándale, dale duro Dale duro Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale Y si los demás no lo entiendes, mándale, mándale Mándale, haz de la música tu suerte, mándale, mándale, rompiendo el ritmo no lo dejes Mándale, mándale, si no se muertas a tu jefe, mándale, mándale, y si lo demás no lo entiendes Mándale, mándale, haz de la música tu suerte, mándale, mándale, rompiendo el ritmo no lo dejes Mandale, 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 dale duro 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 Mandale, mandale